¿Cómo meterle el bisturí a algo con el entrabamiento de papeleo? Es otro gran tema. Ustedes, ustedes, ¿saben cuál bola tocar aquí? Es otro gran tema. Es otro gran tema. Este estado que tenemos, que fue maravilloso en el siglo XX, no funciona en el siglo XXI. Es un estado analógico, lento, burocrático. Todo es muy lento y además se ha convertido en un estado opresor. Ya el ciudadano los lleva como un peso en impuestos, en trámites, en papeleos, una persecución y necesitamos un nuevo estado. Empezando porque todo se tramite en el lugar donde uno vive. ¿Por qué alguien de Nicoya que va a construir una casa tiene que venir aquí al Ministerio de Salud a que le ponga un visto bueno o setena? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hay que descentralizar. Igual que en el combate a la pobreza. Si usted deja Limas y asignaciones familiares en eso, nos da el siglo XXII y no hemos bajado la pobreza. Eso hay que activar la comunidad. Yo estoy pensando en involucrar mucho a las iglesias, a las asociaciones de desarrollo comunal, a todas las organizaciones sociales. Porque yo viví como Ministro de Obras Públicas que si yo le daba materiales de construcción a una asociación de desarrollo, me hacían un puente, una escuelita por la quinta parte, lo que me costaba a mí mandar una cuadrilla de San José a que la construyera. Y así es con todo. En el combate a la pobreza, eso tiene que haber un ingrediente de cohesión social. Yo viví como cuando el gobierno Monge, que ustedes se acuerdan, que no había, había escasez de alimentos, había que hacer fila en los estancos del Consejo, por unas libritas de arroz o azúcar. Entonces, había que repartir alimentos. Y entonces, Luis Alberto escogió la Iglesia Católica y la puso en eso. Ahora ya no solo sería la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas están haciendo un formidable trabajo en el campo social, formidable, yo las admiro, lo que están haciendo. Yo combatiría drogas y todo ese tipo de cosas con eso, y no con instituciones burocráticas que resuelven poco. La voracidad estatal, y uno entiende, no justifica, pero uno entiende o se da cuenta de la cantidad de empleados públicos que hay, los arreglos que han hecho, los aumentos que vienen, cada vez tienen más vacaciones, cada vez tienen más vacaciones, quiere decir que alguien tiene que cubrirlos, cada vez tiene que entrar más gente, cada vez ganan más al mes, al año, hay sus aumentos y todo eso, llega a ser insostenible para un Estado. No, entonces andan viendo a ver cómo hacen para traer más recursos al Estado. Se está hablando en algunos países, y creo que por ahí he oído a algunos diputados en este país también mencionar que hay que cobrarle un impuesto a las iglesias. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué piensas usted? ¿En ningún impuesto? ¿En ningún impuesto? Ninguno. O sea, ¿cómo? Digo, de los nuevos, no crean más impuestos. Ah, no crean más impuestos. Ok. Nada, este país ya no aguanta más impuestos. Pero que le... Es que usted está hablando de la labor que hace la iglesia, y efectivamente, si las iglesias católicas, evangélicas, no tuvieran todos los programas que tienen de ayuda al huérfano, a la madre soltera, a la orfana, a los drogadictos, todos esos programas no los tuviera y los tiene que hacer el Estado, ¿de dónde agarrar plata para...? O sea, es que... Hablamos de las iglesias. Yo tengo un plan ambicioso para las asociaciones de desarrollo comunal. Yo he visto en Corea del Sur algo realmente asombroso en lo que es el trabajo comunal. Y yo estoy seguro que hay una enorme energía que radica en la sociedad, no en el gobierno. La energía de la historia la tiene el pueblo, la tiene la gente, no el gobierno. El gobierno debe ir dentro. Y no estamos sabiendo aprovechar esa energía para resolver miles de problemas. Digamos, el caso de las drogas. Me decía un amigo mío hace años, me dice, mire, ¿por qué usted que es amigo de Arrieta? Arrieta era monseñor, el arzobispo. Que se ponga a vivir a la iglesia católica, porque vea usted que yo tengo 4 mil empleados y yo me meto mucho entre mis empleados. Y veo que hay varios, no pocos, que se están pasando religión y se hacen evangélicos. Y me dice, y yo veo que cada vez que uno de mis trabajadores se hace evangélico, deja de beber guaro, deja de llegar tarde, deja de pegarle a la mujer, deja de robar, deja de mentir. Y se transforman totalmente. Si supiéramos hacer ese trabajo, yo no digo que la iglesia católica no lo pueda hacer, es más, de hecho, están muy mentidos ahora con las pastorales y están muy mentidos. Ya no por ningún afán religioso, sino por lo que yo sé, que dinamizan en una sociedad. Las soluciones tienen que ser de abajo para arriba, tienen que ser de dentro para afuera. Las que vienen de arriba, para eso no sirve ninguna parte. Estamos en un nuevo mundo y hay que activar, hay que activar a la sociedad misma para que ella misma haga las veces de cosas que está haciendo el Estado. Y para eso necesitamos un nuevo Estado, que es una de mis propuestas en el programa de gobierno.